Ahí está amigo, corre ahora Corre Ahí está amigo, toque y corre Oh, lo que pega amigo Toque, listo, corre ahora Triángulo de espacio largo A mi me gustó, a mi me gustó Triángulo Oh, no hay nadie Si, pero está bien, está bien, es para adelante el pase Si no, es jodido avanzar Quizá Cuando podés con uno, corré con uno No, que hizo, no lo bajó nunca Segundo se lo llevó en el hombro Javi, agarra de vuelta Para marcar estos dos juntos Si veis que me va, es toquetealo O sea, sale así Que vaya amigo, que vaya al atapar El tío Roberto, loco No, Bardeaste, se que al amigo por favor ¿Estás bien loco? No, no sé qué estoy haciendo, macho No, no Le pasé la pelota al tono y el tono dice gol, macho, es increíble Pegalo, sí, claro ¿Qué le pasó? ¿A qué le pegan así? ¿Qué le cayó solo? ¿Por qué le pegan a los muchachos, loco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Tú estás, pibe loco? ¿Por qué le dije a Newville? A veces le dije a Merchanton City, a Barcelona, boludo Si tú no vamos a jugar mejor que vos, ¿para qué le dije, boludo? Malísimo, tranquilo, boludo Tranquila ahí Ahí no hay nadie, ahí no hay nadie, boludo Estás re robando Newville es una mierda, también, es mierda ¿Crees de paro de los jugadores que me querés? No, 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 no Yo le dije a los pibes que vayan a Parril, boludo Pero pónganlo en la formación, boludo Ninguno de los otros tienen formación, no juegan así nomás Se llevaron la bici ¿Qué bici? ¿Se llevaron la bici? ¿Qué bici? Ok Pide centrito Pide centrito Pide centrito Sacale a la mierda amigo Triángulo, dos manos claro Subire la contra El pibe que venga le hicieron Corre con ese Se re pega también boludo Listo se fue a Chucarro Como le diste el pase ahí No Amigo No No Estaba truco hace amigo Va a ser una final Jodida de Cuentano Yo elegí un equipo bien truchi Así voy No se esta peleada Partido mio Ahora lo va a ser Juega ni a Boca ahora De tanto ir Al momento van a mojar Del PIP El PIP Olí rárez Toma Guildi Toma Guildi Ah no te quiere pegar Ah porque me llené Mirá Ah no No, no se que le tiene que tirar Mirá tirar ni falta lo que marca el Tano, pega suelta malísimo malísimo son cambios es malo en serio alterar el desarrollo del juego listo ya va, ya va, ya va, ya va, tranquilo hay cuestión acá, vamos a probar por acá hijo de puta ¿por qué el Tano corre más rápido amigo, corre más lento loco? porque vos no corres ¿cómo que no corro? ¿con cuál corro? agarrar y corre amigo un buen corro a ver que muera muera para correr, parame pará, ya te digo, pará que después de comer ahí está pará, no me vas a sacar, ahora vuelvo a tomar para atrás, mirá hago para allá, no me vas a sacar, salí, salí, correte joder, estoy haciendo una saque decime, decime si no me dejas caer, no te puedo fregar pero decime, los controlo los mismos mirame, mirame hago para allá y aprieto este, mirá, mirá mirá, mirá, mirá mirá mirá, mirá mirá, mirá me falta este no, 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 no ahora lo vamos a sacar ahora lo vamos a hacer seleccionado allá y hacia así por este y hacia de larga y empieza a correr fuerte dale, hacia así no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no la tira más larga, amigo, ahí, corre para la banda listo, corre, corre, corre acá, amigo hace falta pedirte más para acá para andar allá si, si, porque no, está medio lejos pero está bien eso no sé de ahí, ahora, va, tumba no se me te da nunca, vos nunca, amigo no se me te da nunca, vos nunca, amigo más que nada, ya, ya, ya ya, 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 ya ya, 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 ya que corre este, amigo que es, matale amigo a ver que pasa con esta ruba acá se me... almeida, yo, creo Mirá, Matías, almeida qué grande machuca, por favor, amigo Alvar matchuca ese señor Toma El equipo ganó a Gianni, ¿viste? Si, estoy jugando de antiguo, ahí estaba el nivel El equipo ganó Gianni, toma, toma Willy Vaya, van a jugarlo, que es el último hombre, vaya, vaya Amarilla mínimo Es jugada para tarjeta amarilla, porque va de atrás, el árbitro ha decidido que va a conectar Ah, si arriba, el pega, 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 pega y no pegue más No es la amarilla, amigos, que no pegue más Toma, Willy Pega para adelante, amigos Pegale, amigo, ya va Si, si No Pegale Tiene que ser rojo Hablame, hijo de puta Ah, acá, no se viene, no se viene, no se viene Ahora lo cambiaste Río, río es así, así es río Todos pueden padecer No dijo más de equipo, loco ¿Para qué dijiste, amigo? Porque, ¿a qué miraste? Mirá vos, amigo, alemán, Brasil, Argentina Yo jugué con Argentina No son rápidos, boludo Son malísimos, boludo Son malísimos, boludo Pero, pasa que los boludos son mejores Primer tiempo, sí, boludo ¿Dónde va? Este gol, boludo, que te pasé el Tano, el buen que tomaste por el último ¡Claro! Se la viste, no No, así me voy a decir una vez El Tano, 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 el Tano El Chico ¡El centro con roja! ¡Ese es el equipo de Salavea, eh! ¡Pavodón y Arano! Me están creando pelotazos San José, Matías Almeida, le da ¡Uuuu! Matías Almeida, bueno, vale ¡Adiós! Bebé, conmigo En serio, 9, te la mano hoy